Y continuamos, sí, con más polémicas, porque los fans están desatados gracias a la lluvia en Resident Evil 4 Remake, unos están riendo y haciendo memes, y otros están furiosos porque la lluvia parece más leche que agua, lo cierto es que en internet solo se aburre quien quiere, mientras no sea lluvia de Chele, todo bien.